Este es un avance, Hora 13 Noticias. Ya ayer, una nueva balacera se presentó muy cerca de la cancha de la Maracaná. Otros 15 ciudadanos extranjeros fueron detenidos cuando intentaban pasar ilegalmente hacia Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Se trata de 7 ciudadanos de Bangladesh y 8 cubanos que ya están a órdenes de inmigración Colombia. Y tendremos en nuestra emisión de la una de la tarde, Cámara Atenta, la sección que más nos conecta con nuestros televidentes. Y atentos a la previa del fútbol colombiano que tendrá hoy enfrentados a Nacional y Cali en Cali por octavo de final de la Copa Colombia. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Los esperamos. Este es un avance, Hora 13 Noticias.